Hola, mi nombre es Cassandra Fernández y soy de la Mesa República Dominicana US 2015. Y estas son las 10 cosas que ustedes no saben de mí. 1. Estudié el idioma italiano por 7 años. Penso viajar a la bellísima Italia en el futuro. 2. Nunca he sido una persona atlética ni amante de los deportes. Prefiero mantener mi forma con la zumba y el play. 3. Soy amante de las películas de misterio y terror. 4. No me gustan las comidas dulces. Prefiero las comidas águilas. 5. Soy una persona muy trabajadora y independiente y obtuve mi primer trabajo a los 14 años. 6. Antes de ser modelo y miss, fui bailarina y tuve mi primera presentación de baile a los 2 años. 7. Soy una persona exageradamente organizada y no puedo salir de mi casa sin mi agenda. 8. Me encantan las montañas dulces y cuando voy a los parques me monto en todo sin miedo. 9. Aprendí a manejar solita a los 17 años. 10. Desde pequeña mi color favorito siempre ha sido el morado. 10. Los invito a todos que me sigan en mi jornada como Miss Republica Dominicana Yoast 2015 en mis cuentas oficiales de Instagram y Twitter. 10. At Miss RDUS. 10. Gracias por todo su apoyo. 10.4. Última vez a ver. 2. ¡Buen think's el momento que noseukan en su كلzung! ¡E hirme dólares! 10.